Estamos hablando de uno de los futbolistas que más dinero ganan del mundo. Uno de los tíos más ricos, más guapos, más atractivos, más todo lo que tú puedas hacer. Y ahora llegas tú a su casa de Manchester y el tío se pone a jugar a play. O sea, quiero decir, ¿cómo es la vida de verdad? O sea, ¿es algo que impresiona llegar ahí a casa de una persona de estas? ¿O no tenemos que jugar bien al fútbol porque da igual la vida que haces luego? Eso es lo que voy. O sea, ¿qué? ¿La play? ¿Comer? ¿La play? La play, millán... Bueno, llevan una vida muy ordenada, ¿no? O sea, tú fíjate, Cristiano Ronaldo, un día es la vida que se haga. ¿Cuándo es que juega al villano? Es que es muy joven, Cristiano. ¿La play? Pero bueno, y tendrá una piscina, un jacuzzi, tendrá allí un plasma de 70 metros que... Tiene cine en su casa y luego tiene una piscina climatizada con sauna, jacuzzi y otra piscina que es de baño. ¿Servicio, por ejemplo, cuánta gente allí? ¿Servicio para él? No, una chica que limpia por las mañanas. ¿Solamente una chica? ¿Ya por horas? Sí, solo una chica. ¿Solamente una chica? No sé, no sé, desde las 8 a lo mejor hasta las 11 o 12. Pero para hacer una idea... ¿Es Cristiano Ronaldo este? Para hacernos una idea, ¿es una casa grande, es una gran mansión? Pues tiene tres plantas, sí, bastante grande. Llamó mucha la atención por fuera porque es súper diferente a las casas de España. Son... sí, típico iglesa. Claro, el abrigo oscuro, supongo. Sí, típica inglesa y mucho verde. ¿Pero no es una mansión al estilo americano? No. Hombre, es grande, pero tampoco... ¿No te sorprendió especialmente eso? Impresiona. Polina, es una casa bonita, pero... Él es ordenado, porque dice, solamente hay una chica. Él, por ejemplo, es ordenado. Sí, bastante. Claro, ¿cuántos zapatos tiene? Y limpio. Para el zapato. Sí, tiene zapato. Y limpio también. Sí, también. Es un chico limpio. Vale. Vale, va a ser además que... ¡Aparezco mi madre! ¡Aparezco mi madre! A pesar de... Aparte de ser un chico limpio, como te decía Jaime, parece ser que es un chico muy coqueto. ¿Qué hacía? ¿Qué hacer para cuidarse el cuerpo? ¿Hacía algún tipo de régimen de comidas? ¿Qué hacía? Pues juega al fútbol. No, pero aparte de jugar al fútbol, ¿qué hacía? No, la dieta... La verdad que yo alucinaba, porque come un montón. Se lo come todo. Come un montón. Y además le encanta el dulce y los helados y... A mí me pasa lo mismo. Y con el dinero que él gana, es espléndido, porque tú dices que te vas, o sea, que se te acaba el contrato, que lo dejas, que pides el paro y que él te dice que él te paga los viajes. Pero te hacía regalos. Sí, los viajes me los paga desde la primera vez que fui, que no fui sola. Fui con dos amigas y nos lo pagó a las tres. ¿Y te hizo muchos regalos? Pues el primero me lo hizo al mes, que fue el Día de los Enamorados, que me regaló un bolso y un ramo de flores. Bueno, el bolso no sé si fue mi cumpleaños o el Día de los Enamorados, ahora no estoy segura, pero creo que sí. Y luego a mi cumpleaños... ¿Tú qué le regalaste a él ese Día de los Enamorados? Un pinturón de Armani. Mi capital no es tan bueno, pero bueno. Pues sí que te daba el paro para comprar, ¿eh? No, en febrero yo estaba trabajando.